Buenas y tan productivas que están alcanzando, de verdad Fíjese que no, a lo mejor y lo soñamos Félix, a lo mejor y como toda persona Que piensa a lo mejor y que anhela sus sueños, a lo mejor lo pensamos en algún momento Pero creo que, perdón, ha pasado tan rápido todo esto que ni siquiera Ni siquiera nos da tiempo como de asimilar bien como están las cosas Estábamos poniendo el ejemplo, precisamente aquí en el Pico Rivera Estuvimos hace dos años, que fue la primera vez que entramos acá a Los Ángeles Y bueno, veníamos, obviamente sin hacer menos a los demás compañeros Pero veníamos como un grupo inicial, pues si me entiendo, apenas a mostrar nuestra música Y bueno...